como bien sabemos microsoft se ha dado la tarea de crear una nueva versión de windows que se llama windows 11 pero también se ha dado la tarea de crear o sacar muchos dispositivos que pueden ser compatibles pero lo han sacado por la obsolescencia programada pero aquí hemos hecho la tarea nos hemos dado la tarea de instalar una versión custom de windows 11 para ver qué tal va en mi computadora qué pasa con esa nueva versión de windows bueno esa nueva versión de windows no es compatible con muchos dispositivos de acto de la actualidad o computadoras que en este momento pueden rendir bastante bien con windows qué pasa con sus computadoras y sus requisitos bueno lo primero es que debes tener un tpm es algo para la seguridad un chip algo físico que la computadora debe tener para coger windows 11 y que otra cosa es tener un procesador ya sea de gama baja o de gama alta o de gama de entrada que sea de la octava generación hacia arriba en pocas palabras obsolescencia programadas computadoras que tengan intel core por ejemplo de la séptima notación hacia abajo bueno no va a poder funcionar esto incluso allí sale esta nueva versión que se llama mini o es que pasa con mini o es mínimo es es una forma o una versión de windows totalmente customizada que hacen recortes como por ejemplo la verificación del tpm que es algo de la seguridad y la verificación con el procesador y la gama o el nombre y las especificaciones que vienen dentro pero también para ello aparte de instalar la meta de la tarea de instalar programas que por lo general en el día al día de una persona normal que quizás haga tarea o trabajos pueda instalar y también para emular cómo coger en estos programas dentro de una versión custom o una versión modificada de windows y dentro del mínimo es para ello simplemente de una tarea de instalar el chrome normal y el paquete automática aunque no es activo para el punto de esto es ver que también coger con por ejemplo es el web el web corre exactamente igual el punto de eso también es ver si esto verifica y comprueba que ande bastante bien porque no es simplemente instalar eso y que nadie funcione es que veamos si es probable o es recomendable instalar esto para hacer tareas diarias para hacer algo que totalmente hacemos con ejemplo el word el excel el power point y todo lo tiene que ver con esto es también emular y ver si hay tirones porque a lo que a pesar es que es mi computadora tiene un 7 1 y 3 de séptima generación lo que anda un poquito lento quizás es el disco duro porque el disco duro es un poquito antiguo es una computadora de hace 10 años que yo no instale aquí y anda bastante bien tomando en cuenta que mientras más actuales sean algunos sistemas más se adaptan a discos duros o almacenamientos que sean más rápido a lo que me gustó de esto fue que el sistema o el programa como por así decirlo tiene que ver con el windows 11 trae tiktok trae tiktok y el punto que yo vi es que está anda bastante bien porque muy bien sabemos que mi procesador mi computadora en general no es compatible con windows 11 quizás en un futuro o ellos lo modifiquen pero el punto de eso es vender más clave de windows 11 porque no es lo mismo tú actualizar o que ellos le vendan estas claves a por así decirlo tiene ver una compañía y ese tipo de cosas o simplemente regalarte la porque vamos a ver esto por ejemplo las aplicaciones las configuraciones yo he probado windows 11 de la manera oficial con computadoras e incluso en yo probé windows 11 en una computadora que tenía un procesador de gama baja que ni y core era era como un n 400 o un n 4100 de la versión de en gama de entrada que ni y que bien daba bastante bien lo que quiere decir que esto tiene que ver con observación de programada y ese tipo de cosas y aquí vemos que no hay diferencia alguna que cabe destacar aquí que aquí hay que cuestionar qué cosas las personas que modifican el sistema les agregan o qué puerta por detrás hay porque modifican el sistema pero no sabemos que otras cosas se agregan porque cuando modificamos algo debemos pensar en una puerta trasera viéndolo desde un punto de informática desde un punto de privacidad de datos y ese tipo de cosas que yo a mí pensar yo no encontré nada raro porque yo entre el código o los programas que se ejecutan por debajo porque hay veces que tú puedes ver en el administrador de tareas las cosas que se ejecutan pero no pudo simplemente es cosas que están destinadas para lo que tiene que ver con el usuario final pero debemos cuestionar eso también sería bueno probar en computadoras antiguas en un procesador menos o de cama más para también otra cosa que instale fue el oves lo ves para grabar la pantalla y ese tipo de cosas note que en esta versión de windows consumía más fuerza o procesamiento que en windows 10 pero navegar a través del sistema es totalmente bueno por ejemplo si ya tienes un disco duro que esté mucho mejor que el mío va a andar mucho mejor porque los programas van a irse hacia la memoria será un poquito más rápido porque mi disco duro anda entre los 60 y 60 megabytes por segundo y eso no es nada bueno lo mínimo debe ser algunos 80 o 90 megabytes por segundo en un disco duro que tenga una buena calidad pero después de todo el sistema anda bastante fluido yo podría decir que entre al administrador de tareas con pasándolo con windows 10 en mi propia computadora que tiene 8 gb de ram y aquí consumen menos literalmente consume menos de lo que yo veo que está un poquito más alterado este procesador porque el oves está consumiendo bastante está consumiendo mucho en procesamiento este tipo de cosas pero la ram la ram está por debajo de un 30 por ciento algo con mi computadora yo no logro hacer sin tener nada abierto simplemente quizás quizás el navegador que el mismo navegador a las aplicaciones que yo hice las comparé para ver el rendimiento la optimización por parte de los de parte de mini o es para ver qué tanto rendimiento nos podemos sacar qué otra cosa tiene que cabe sacar aquí bueno que mínimo es no es gratis bueno podemos usar la versión gratis y no activar como por ejemplo podemos hacerlo en windows y es no activar el windows pero van a ver ciertas limitaciones pero para el día a día no va a ver limitaciones como por ejemplo hacer tareas y navegar en excel word powerpoint y en internet para eso no va a haber problemas quizás para personalizar las configuraciones dentro del sistema pero si podemos agregar fondos de una manera externa simplemente descargándolos bueno si llega esta parte del vídeo te recomiendo que es la y compartas te suscribas y comentes atrás por ver el vídeo